Nosotros nos dimos cuenta a través de la policía de Condega, la policía de Pueblo Nuevo llamó a la policía de Condega, enviamos mensajes a nuestros bomberos, ahorita ustedes pueden ver, digamos que andamos la mayoría, andamos 18 bomberos voluntarios de Condega, tomamos la decisión, digamos, por la magnitud del incendio, que es muy grande, de sacar los dos camiones y estamos dando respuesta, pues ahorita tenemos entre los dos camiones 1.800 galones de agua, ya uno anda por la zona de Pueblo Nuevo, hay una galera que se quemó totalmente porque eso es una bomba de tiempo, pues ustedes saben que son construidas por ocotes, una madera seca y eso fue muy rápido, sin embargo, está en riesgo de que las llamas se pasen a un centro de salud y a otras casas y estamos resolviendo, gracias a Dios, pues a la población de Pueblo Nuevo y a las casas aledañas. ¿No hay personas en riesgo, en peligro, que hayan estado aquí o que ustedes conozcan? No, hasta el momento no tenemos reporte de ninguna persona, ahí investigamos, ya ustedes vieron cuánto hemos avanzado en el control del incendio, estamos por mitad, tenemos para largo, sin embargo, pues nos sentimos contentos de que hace poco les habíamos prometido a la población de Pueblo Nuevo estar con ellos en alguna dificultad y nos hemos fallado, pues en media hora nosotros estábamos aquí, y desgraciadamente, por efecto de que los camiones son un poco grandes, no pudimos adelantarlo. Es por eso que hacemos el llamado a la población a que nos apoyen con la estación de bomberos, porque si tuviéramos la estación de bomberos, hubiéramos estado tal vez, digamos, unos 15 minutos antes y seguramente tal vez nos hubiéramos salvado toda la galera, pero por lo menos la mitad la hubiéramos salvado. ¿Es decir que se destaca el trabajo mancomunado con Pueblo Nuevo y con Deja esta vez? Es excelente, muy excelente. Aquí está la autoridad, inclusive, aparte de la población que están apoyándonos, ustedes ven que la población está agarrando manguera y apoyándonos, está la alcaldesa, está el vicealcalde, está el secretario político y otros funcionarios de organizaciones, tanto de gobierno como no de gobierno, pues. Eso nos halaga mucho a nosotros, pues. Y estamos más comprometidos una vez más con Pueblo Nuevo. ¿Tienen conocimiento cómo inicia el juego? Bueno, la verdad es que no tenemos conocimiento cómo inicia el juego. Para eso hay una comisión especial que, presidida por el comandante Ramón Montano, jefe de la dirección de bomberos de Estelí, el cual el día de mañana vendrán para hacer la investigación de respectiva, y si tiene que haber, digamos, alguna mano, vamos a decir criminal, eso lo van a coordinar ellos con la policía. Los que van a determinar eso son los bomberos de la dirección general de bomberos de Estelí, presidida por el comandante Ramón Montano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!